Amigos y hermanos, escúcheme todos, quiero que me cumplan esto Si me va de cierto que un día me apreciaron, no quiero llenos ni rezos Quiero oír la mano que me digan bozando cuando te estén despidiendo Yo sé que esa pena cuida mis espaldas cuando me almoví en el dos Guerrero es mi estado, mi rancho querido, está en medio de los cerros Quiero una gran fiesta para mi sereno, que se sentaré en el suelo Quiero un día me apreciaron, no quiero llenos ni rezos Vivir por lo que me haces Yo caigo tu cargo para darme mis gustos, nunca describiré Porque tu amor te adestino, te quieren cuando te mueres Quiero un día te mueres Entonces, quiero llenos ni rezos Vamos a mandarle unos semitas esperando Esperando, hay huesos, la completa de carganta Para todos amigos, que están piscionados Alucin, Alucin de la buena vijona Vamos a seguir mandando los semitas para el compa rojo Alucin de la buena vijona Alucin de la buena vijona Para el compa amigo Cuando los semistas nos tocamos Para el compa amigo Para el ecucio, el licito cordial viene esperando En su boleto agrado Vamos a darle unos semitas, compadre Vamos a mandarle los gorritos, compadre ¡Gracias!